La nodriza les muestra la verdad tanto a Emir como a Reihon. Explica que la decisión de Reihon es importante y que la vida de la madre es más importante que la vida del bebé. No pudo conseguir lo que quería de la madre mojada, pero no enviará abiertamente a su esposa a la muerte. Emir, quien obliga a Reihon a tomar una decisión, dice, somos yo o tu bebé. Dice que si eliges a tu bebé, me iré ahora mismo y nunca volverás a ver mi cara. Reihon está al borde de una decisión muy difícil. La respuesta que recibe Reihon cuando le pregunta a Emir por qué haces esto es muy aterradora. Dice que tengo que irme ahora para que cuando nuestro bebé crezca, no tenga que decir que no pude proteger a tu madre. Reihon, que está muy molesto y cuyo estado empeora, se desmaya. Emir lleva a Reihon al hospital muy rápidamente. El estado de Reihon es bastante malo. Por otro lado, Kemal está gravemente enfermo y tiene fiebre. Kemal está dirigido por Oyea con acento agudo. Kemal habla de Naring, pero miente una vez más, diciendo que Oyea Naring no está aquí, porque Naring Kemal está a cargo. Las mentiras de Oyea se interpondrán en su camino en muy poco tiempo. Oyea intenta persuadir a Pelin para que esté con su hermano, pero Pelin ve ese amor en los ojos de Kemal y Naring. Sin embargo, la insistencia de Oyea es una oferta que no se le puede decir que no a Pelin, a quien le gusta mucho Kemal. Emir busca una salida, reza a Dios y le pide que le muestre una salida. Emir le dice a Reihon, sí, quiero un bebé, pero ¿qué puedo hacer cuando no te tenga a ti? Emir intenta convencer a Reihon hablando. Por otro lado, Oyea va al encuentro de Pelin y le dice a Pelin, creo que eres muy compatible con mi hermano. Dice que el corazón de mi hermano también está vacío. Si el tuyo también está vacío, esto funcionará. Pelin está sorprendida y feliz por esta oferta. Desafortunadamente, el plan elaborado por Sirije y Dursun no funciona y la chispa que esperan no se hace realidad. Emir hace todo lo posible para disuadir a Reihon de dar a luz, pero fracasa. Encontrará a Emir que está indefenso, una salida. Emir está haciendo todo lo posible para que Reihon deje de dar a luz, pero nada funciona. Reihon cree con todo su corazón que ella también vivirá con su bebé. Reihon comienza a intentar por todos los medios convencer a Reihon, incluso arriesgándose a romperle el corazón. Pero por otro lado, experimenta el dolor de no ser padre solo. Emir, que siente el miedo de perder a Reihon en sus huesos, ¿encontrará una solución cuando se agoten todas las opciones? La reacción de Kemal es genial después de que Narin responde que conoce el juego. Kemal se vuelve aún más hostil hacia Narin y su terquedad continúa una vez más. El juego de Nurije y Isir, combinado con la terquedad de Kemal, hace que se enferme. Si bien esta enfermedad parece acercar a los dos amantes, darán resultados los esfuerzos de Narin, que no pueden ayudar al enfermo Kemal. El final del camino aparece ahora para Kavidan. Jemre ya no necesita hacer nada para matar a Kavidan. El estado de Kavidan es grave. Sus pulmones han colapsado. Decidiendo que lo mejor para Reihon sería llevarla a cirugía, Emir le dice a Reihon que se prepare, que vamos a algún lado. Aunque Reihon piensa que Emir la sorprenderá. El lugar al que van es al hospital. En el hospital se han completado los preparativos para la operación quirúrgica de Reihantarhan. Cuando Reihon se da cuenta de que van al hospital, ella no quiere ir, le ruega a Emir, pero Emir no lo escucha. Reihon dice que no se someterá a ninguna cirugía y que escapará del quirófano si es necesario. Al darse cuenta de que Emir no tiene intención de detenerse, Reihon se pone aún más desagradable y amenaza a Emir diciéndole que si mi bebé muere, tú serás el asesino y no te perdonaré en toda la vida. Emir comprende mejor que Reihon no puede soportar este dolor incluso si vive. Al final, Reihon gana y no se somete a cirugía. Por otro lado, Kemal no puede entender cómo Narin se arrojó conscientemente en los brazos de Pelin. Kemal, mirando el rostro de Narin y queriendo hablar sobre este tema, lleva a Narin a un lado y le pregunta, ¿sabía sobre el plan de Oya? Dice, aunque Narin se sorprende al principio. Luego comprende la situación y dice, hice lo correcto y lo mejor para Masal. Pensando que captó la mentira de Oya, Kemal inicialmente espera su futuro con Narin, pero luego pasa por un infierno con lo que escucha. No puede entender cómo Narin cree que puede estar con Pelin. Reihon, quien está seguro de que convencerá a Reihon, les dice a los médicos que estén listos para la operación quirúrgica. Pero Reihon no se acostará fácilmente en esa mesa de operaciones. Cada minuto que pasa reducirá el éxito de la operación quirúrgica como consecuencia del crecimiento del bebé. Si es un poco más tarde, tanto Reihon como el bebé morirán. Reihon, por otro lado, quiere darles a sus bebés la oportunidad de sobrevivir, incluso si hay un 1% de posibilidades. Sabiendo que nunca volverá a ser madre como resultado de la extirpación del útero, Reihon se aferra a su única oportunidad de ser madre. Mientras Emir intenta convencer a Reihon, Reihon también intenta convencer a Emir. Kavidan, por otro lado, trabaja en su astuto plan e intenta hacer que Reihon pierda más tiempo. Kavidan se pone del lado de Reihon con respecto al tema del bebé y le dice a Emir que apoya a su esposa. Emir está a punto de volverse loco. El juego de Oya tuvo un éxito parcial y Kemal y Pinar se quedaron solos. Sin embargo, Kemal se dio cuenta de que Oya estaba jugando un juego para mantenerlos solos a él y a Pinar y se enojó mucho. Oya le dice otra mentira a Kemal, quien reacciona ante Oya y se pregunta qué estaba pensando Narin, y le dice que le gustas mucho a Narin y quiere que construyas un hogar feliz. Aunque Oya no se da cuenta, se está hundiendo en mentiras y poco a poco se está perdiendo. Lo más importante es que Kemal está ahora muy cerca de la verdad. Reihon le dijo la verdad a Emir en la serie de televisión Yemin. Reihon finalmente fue sincero. Especialmente Melaik fue muy influyente en la toma de esta decisión. Por supuesto, no tenía sentido caminar hacia la muerte sin conocer el orden y dejarlo independiente de esta decisión. Cuando Emir escuchó las malas noticias, por supuesto se sintió muy triste y no supo qué hacer. Su decisión, por supuesto, es que Reihon viva. Sin embargo, Reihon está decidida a dar a luz al niño. De hecho, su salida de la serie es un tema conocido. Entonces no importa lo que haga Emir, no podrá disuadir a Reihon de este trabajo. A partir de ahora, la principal cuestión de curiosidad será el destino de Emir y su bebé. Reihon finalmente le cuenta a Emir la verdad sobre los bebés. Aunque Emir al principio no quiere creerlo y lo niega porque algo debe pasar, no piensa ni un momento cuando se trata de su esposa, a quien ama más que a su vida. Emir es consciente de que no puede vivir sin Reihon, por lo que promete ser un muro frente a Reihon y mantenerla con vida. Reihon insiste en no abortar al bebé, porque hay algo más que Emir no sabe. Si no puede ser padre ahora, nunca podrá volver a ser padre, lo cual es tan malo como morir por Reihon. Emir no le da su palabra a Reihon. Reihon está decidido a esperar hasta el último momento. Por otro lado, Narin, quien regresó a la mansión con valentía, se arrepintió. De hecho, su pasado es oscuro y no es digno de un hombre sencillo como Kemal. Aunque dice que regresó por Narin Mazal, nunca olvida a Kemal. Kemal también dice que Narin lamenta la ruptura y mientras piensa en ir a la mansión por sí mismo. El deseo de Narin de ir una vez más arruina la moral de todos excepto de Oya. Talas, que salvó a Kavidan una vez más, tiene otro plan para Kavidan. Ya en problemas, Talas no quiere volver a ser sospechoso de asesinato y elabora un plan para hacer que Kavidan parezca que murió por causas naturales. Kavidan está presa de un virus malo, mientras Reihon insiste en no abortar a su bebé.